Música Antes de comenzar el video te invito a suscribirte a mi canal secundario VideorMemeReyRex El cual aquí encontrarás varios memes que los estoy poniendo ya disponibles y descargables para los que los deseen También visita el canal de mi amigo JohnnyRyu El link de mi canal, el de Johnny y también de su página para que le puedas escribir estarán en la descripción Él es un gran diseñante así que te lo recomiendo Hola, hola gente soy Ray Reyes continuando con la saga de Mega Man X4 Jugando ahora con X voy a ir con Wild Spider primero para ir por las botas Ya que son las más fáciles de conseguir y de verdad son algo esenciales más adelante Más que todo me va a servir bastante cuando peleé contra el coronel Luego de haber vencido cuatro jefes Además siempre este es el mapa que más visito cuando comienzo a jugar Mega Man Además este fue el primero que jugué La primera vez que jugué Mega Man como no sabía que podía cambiar de mapa Siempre me quedé atrapado fue en este y más que todo porque no podía saltar la parte de los troncos No sabía que podía usar el dash en el aire eso no lo sabía y eso que ya había rescatado las botas para entonces Las cuales están aquí ubicadas para los que no han jugado jamás Mega Man y desean jugarlo para ver qué tal Porque por más que sea un juego viejo creo que es 1997 Que yo lo jugué cuando tenía seis años más o menos un poco después que salió me imagino yo Ya tengo las botas Si te pones la clave de la Ultimate Armor de una vez aquí la recojo para que tengas toda la armadura completa Pero esto es para los no o para los que desean jugar así a lo arrecho Yo voy a lo legal de una vez porque yo soy lo que es realmente fuerte para jugar este juego así a lo legal Y además siempre lo he jugado así Aquí era donde me caía que no podía pasarlo Este no es los otros troncos Porque no sabía que tenía que usar dash en el aire de esta manera Así Fuera sabido para entonces y simplemente lo pasaba Pero después cuando crecí me di cuenta Ya empecé a hacerlo bien y todo eso Ya que era un niño prácticamente Como seis, siete años yo tenía para entonces Oye, ¿cómo no me falló el nombre? ¡Muera aquí! Me pregunto si aquí puedo configurarle los controles para que se active el... No, no, no lo hay Estos países no se implementaron en el X5 De disparo rápido y que se recargue solo los búscar No, 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 no bogías No, 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 no todo No, 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 no Central Esto se dest stewiendo el nombre ¿Qué pasa? ¡Muera aquí! ¡Muera aquí! Un können gore ¡Ayuda aquí! ¡Muera aquí! ¡Muera aquí! Entonces, o simplemente lo han hecho Ya me iba a agachar Oye, que eso es el 5 Puto Vamos, rápido, quiero llegar allá a Webfighter Ahora sí Vale, rotate rápido Vale, no te gusta el boletito, nada, oye Ya, se arrechó Ah, me atrapó de nada Listo, fuera si arriba el jefe cayó la igua de la luminosa o red luminosa espero que les haya gustado recuerden que voy a ir matando uno por video y hasta la próxima